La tragedia ocurrida ayer en la caseta de cobro de San Ángel Surumucapio, Michoacán, con saldo de cinco profesores y dos habitantes de Mujica fallecidos, es una responsabilidad compartida. Así lo dijo Fernando Cano, responsable del despacho de la Secretaría de Gobierno. La responsabilidad recae tanto en los líderes como en los que participan. Dijo que estos deben dejar enseñanzas. Yo creo que esto nos debe de dar una lección a todos y por consecuencia espero que ellos también así lo tomen y no pongan en riesgo la vida de sus compañeros. El funcionario reveló que se lograron acuerdos con la CENTE por 800 millones de pesos. Sí, se reconoce que hay avance en esos puntos y esto es indicativo de que se han estado platicando con los maestros. Afirmó que las negociaciones de la CENTE se ha llevado a cabo con funcionarios estatales y federales. La CENTE y el gobierno del estado han estado teniendo reuniones varias desde hace algún tiempo, incluso se han reunido con el gobierno federal. Reiteró que las mesas de negociación continúan, por lo que hizo un llamado a los manifestantes a privilegiar la seguridad de sus compañeros y generar métodos alternos de lucha. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.